Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Se está haciendo un trabajo para todo lo que es la provincia, en las distintas localidades donde tenemos instalados centros de monitoreo, en el cual se ha avanzado más rápido en la ciudad de Biedma, por una cuestión de que el municipio ha adquirido las cámaras de seguridad para reforzar la prevención. Así que se hizo un trabajo de recopilación de información, tanto del centro de monitoreo como policía, para determinar lugares estratégicos de emplazamiento de las cámaras. Una vez que nosotros hicimos el informe de patrones de desplazamiento delictual, se reunió con la unidad de orden público, donde los conocedores del terreno nos informaron cuáles serían a criterio de ellos los lugares donde requerirían cámaras de seguridad. En casi el 80-90% fue coincidente la información que elaboró el sistema de emergencia 9-11, así que esa información que nos suministró la policía nos podió determinar cuál va a ser la primera etapa de implementación. Para darle un ordenamiento se hizo por niveles de etapa, que si bien en Biedma hoy se van a hacer una interconexión de 15 puntos, en esos 15 puntos van a ir 15 cámaras, entre fijas y domos. Estamos empezando la primera etapa yendo hacia afuera de la ciudad, sobre todo hacia los barrios, que era donde menor presencia de cámaras teníamos, y en la segunda etapa ya se va a empezar a fortalecer lo que son los cerrojos de seguridad por barrio y demás. Pero las cámaras estas que van, van a la emergencia que fue requerida por policía y por la cual nosotros detectamos nuestro reclamamiento de información. Lo que está haciendo es generar zonas calientes, donde nosotros determinamos con la información suministrada por policía, cuál sería el sector que mayor presencia le deberíamos dar. En el marco de eso se habilita un puesto de trabajo donde se le da exclusividad a esas cámaras y el operador contiguo lo que hace es verificar la periferia de esa zona caliente para trabajar en conjunto. El trabajo se está llevando adelante en toda la provincia, tenemos la suerte de que bien contábamos con las cámaras, por eso te decía que habíamos arrancado primero con ellos, pero bueno, se está haciendo una planificación estratégica de cuál sería el ideal de cámaras que debería tener cada ciudad, el ideal de cámaras que debería tener cada ciudad para poder hacer un cerrojo con LPR y a partir de ahí empezar a avanzar a corto, mediano o largo plazo a la incorporación de cámaras hasta llegar a esos objetivos.